Hoy estamos homenajeando al INCUCAI, estamos homenajeando a Bené Favalor, estamos homenajeando a Garfuro I, estamos homenajeando a Ramón Carrillo. El INCUCAI es quien lleva a cabo que Argentina hoy lidera las estadísticas en América Latina de personas con mayor trasplante. O sea, esto es histórico, digamos, que nosotros podamos haber logrado eso en América Latina. Y hoy también es histórico que Posada sea el primer municipio que dé este derecho, que es el boleto gratuito para personas en lista de trasplante o trasplantados. Y cuando digo gratuito, hay una contradicción porque no es gratuito. El Estado es un boleto solidario porque es el esfuerzo de todos los pozoleños, el esfuerzo de un gobierno, el esfuerzo del Ejecutivo Municipal. Y ese esfuerzo nos llena de orgullo, hoy nos llena de orgullo porque estamos generando una sociedad con más igualdad. Recordemos que una persona con esas condiciones físicas muchas veces no tiene la misma posibilidad de conseguir un empleo, tiene que estar en constante tratamiento, lo que te lleva a que tu normalidad se quiere con otras personas que fisiológicamente estén óptimas, no sea la misma. Entonces estamos generando igualdad, tenemos que tener otra equidad y estamos generando una política de Estado que va a continuar. ¿Por qué digo que va a continuar? Porque cuando en el 2016 un primer chico con su guardapolo se sube un molesto, o se sube un colectivo, perdón, y tiene su molesto estudiantil. Es un orgullo que sentimos todos los misioneros. Y hoy una persona que está en condiciones desfavorables se suba y diga, che, somos el primer municipio de la Argentina que tiene este derecho. Y yo me siento orgulloso, y siento orgulloso de todo el cuerpo, y me siento orgulloso de un nuevo pozoleño de que tenemos un Estado solidario, que banca y defiende el derecho de la salud, que emplea políticas sociales para que eso se defienda. Y especialmente en la defensa. Estoy feliz de la provincia que vive. Y estoy feliz de estar sentado en este lugar y puedo decirme que a partir de hoy vamos a montar esta obra de casa. Así que muchísimas gracias al cuerpo, muchísimas gracias a los municipios, a las intendentes municipales. Y estamos mejorando con provincia y estamos siendo mejor.